¿Qué es la experiencia de un juego? En este caso era un aprendizaje de idiomas, entonces esta población aprendería mejor los idiomas mediante una gamificación, o sea aprendiendo a través de jugar y creo que esas deficiencias educativas quien mejor las puede detectar es el propio entorno educativo, ya sean las universidades o los colegios y acudan a las empresas para que les den esas soluciones tecnológicas que ellos mismos no puedan desarrollar. ¡Gracias!